A ver esa gente de la Sierra de Málaga, son brazos en el aire, desde Tenerife, Melo versus Nando. Bienvenidos en el nombre de Frequency Sound, Melo, Nando. Música 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 ¡Suscríbete! 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 Es un auténtico placer como nuevo compartir cabina La voz como la de Cádiz Es el señor Celus Ames Ok, malagueños Esos brazos en el aire Melo, Jesús, Ando DJ Reality Frequency Ok, señoras y señores ¿Dónde está esta peña de fiesta que no se oye? DJ Melo vs. Nando Parriba Parriba Yeah Yeah Chee la sayo Chee la sayo Que digas Tu no Chee la sayo Chee la sayo ¡Suscríbete! 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 ¡Zóbre dímido! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Here we go Here we go Fly Fly, 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 fly Hey cabina Pero... Estarán... El 14 de agosto So ready So ready, so ready to jump So ready, so ready, so ready, so ready Go, 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 go... Chau, chau Chau, chau, chao, k'pizza... Chau, 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 chau... Chau, 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 chau... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ok! DJ Mello vs Nando DJ Mello en cabina. Sí, sí. La dimensión de la sight La dimensión de la mind You're moving into a land of both shadow and substance Of things and ideas You've just crossed over into The Twilight Zone Oui Esta noche Las mejores imágenes del mundo 1013 Video Jockey You unlock this door with the key of imagination Beyond the twilight zone You're moving into a land of both shadow and substance Of things and ideas The twilight zone Beyond it is another dimension Bueno, malagueños, malagueñas ¿Qué pasa? Que buenas noches Desde Tenerife Cultura Brave Nando vs DJ Melo You're moving beyond another dimension 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Saluditos para David y Marihuana que sale aquí esta noche Saluditos para David y Marihuana Saluditos para David y Marihuana El DJ Melo desde Tenerife Saluditos para David y Marihuana Saluditos para David y Marihuana Saluditos para David y Marihuana